Hoy lo veo en pleno vuelo, oteando la lejanía, lo hallé por Jesús María cuando aún era un polluelo, sin noche, tierra, ni cielo, un santo hasta en la cabeza, no imaginé tal sorpresa, pero supe que soñaba, solo en sus ojos reinaba la inocencia y la pureza. Yo sigo siendo ese mismo, aunque mucho dejé atrás, hoy con más noches quizás, y un poco más delirismo, voy detrás de un espejismo, que me emociona y me espanta, y un pájaro en mi garganta, tengo porque Dios me dio, y aquel pichón que usted vio, hoy tiene pluma y canta. Emplumar no viene mal, más por dentro que por fuera, no olvide que la cesera es pájaro intelectual, no es lo mismo el pavo real que externa belleza tiene, pero el emplumar las sienes, la cosa tiene otro nombre, distinto al pavo es el hombre porque sabe de andé viene. Yo recién estoy creciendo, sabe que vengo de abajo, y soy de su árbol un gajo, y aquí me ve floreciendo, sabe su mensaje entiendo, que me debo preocupar, camino se hace al andar, dijo un pueta pa' más señal, lo que los libros no enseñan, suele el camino enseñar. Lo dijo Antonio Machado, pero donata sentencia, que el rodar no será ciencia, pero tampoco es pecado, sepa que estoy a su lado, pa' ayudarlo estoy aquí, poco aprenderá de mí, Dios aclare su espejismo, pa' no cometer los mismos errores que cometí. Usted me dijo una vez, hablándome de templanza, que el errar deja enseñanza, y apura la madurez, la juventud y la vejez, son ambas puntas de un tren, cada cual está en su andén, Sombra y cristal del espejo, precisa el joven del viejo, y este del joven también. Haz el bien sin ver a quien, la actitud buena ilumina, la juventud se termina, la sabiduría también, busque y descubre el edén, no olvide esta de pasada, disfrute cada jornada, aventuras y odiseas, pa' que su mundo no sea solo de la jinetiada. Y para mí es un placer, gracias a Jesús María, llevo el pan de cada día, y eso debe comprender, usted me sabrá entender, es parte de mi emoción, y si tuviera ocasión, de hallar un mejor camino, seguiré como argentino, con mi gaucha tradición. No es que lo quiera cambiar, su camino es mi camino, quiero que el pueblo argentino ya lo empiece a valorar, tiene mucho para dar, hay tiempo y capacidad, lo sanía e integridad, salve nuestro patrimonio, cambiar el concepto erróneo que nos da la sociedad. Oh, qué compromiso grande, se oponen dos pensamientos, parecido al desarmiento que tuvo con José Hernández, sé que la cultura expande, que profundiza y eleva, el tiempo nos pone a prueba, y el carán Edgar refleja, un ayer de patria vieja, con el hoy de patria nueva. Unamos las ambas puntas, que la intención llegue lejos, la respuesta tiene el viejo, la juventud es pregunta, yo apunto donde usted apunta, a los pies del nazareno, pero intentamos al menos, que sirvan los ademanes, del joven Nico Membriani, y del viejo indio Moreno. Gracias.